Y tú bailando, 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 y yo llorando, llorando y me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas. Y tú bailando, 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 yo llorando, sufriendo la voz, aburriendo nuestras balas, aburriendo nuestras balas. Qué padre, no me siento porque creí que me muero, porque tú estabas de fiesta, pero yo estaba del cielo de amor. Qué padre, no me siento porque creí que me muero, porque tú estabas de fiesta, pero yo estaba del cielo de amor. Qué padre, no me siento porque creí que me muero, porque tú estabas de fiesta, pero yo estaba del cielo de amor. Y tú bailando, 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 yo llorando, llorando, sufriendo la voz, aburriendo las balas. Me voy muriendo mientras bailas. Y tú bailando, 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 yo llorando, sufriendo la voz, aburriendo las balas. Me voy muriendo mientras bailas. Me voy muriendo mientras bailas. A ver, a ver, a ver, a ver.